1, 2, 3 Martita es una chica de un cuerpo singular Que sale los domingos a pasar por la ciudad Pero tiene un desacto, por eso anda solita Ya nadie se le acerca porque por eso hará Y corre que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Corre que te agarra, pero mira que te pica La arañita de Martita Y corre, 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 corre Te me va a alcanzar la araña, viejo Ya puede picar, pero que peluda Que peluda, basta, ¿verdad? ¿Qué pasa con Martita? Que no sale a pasear Se la pasan cerrada, debe llorar y llorar Pero ella se conforma y otra vez se grita La culpa es solo un día por tener esa arañita Corre que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Corre que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Corre que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Corre, 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 corre Ay, 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 ay ¿Qué pasa con Mardita? Que no sale a pasear Se la pasa encerrada de la llorar y llorar Pero ella se conforma y otra vez se grita La culpa es solo mía por tener esa arañita Y corre que te agarra, mira que te pica La arañita de Mardita Y corre que te agarra, mira que te pica La arañita de Mardita Y corre que te agarra, pero mira que te pica La arañita de Mardita Y corre que te agarra, mira que te pica La arañita de Mardita Y corre que te agarra, mira que te pica Pero mira que te pica La arañita de Mardita Corre que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita 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 ¡Saltando! 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 Y ya nos vamos, ya nos vamos viejo Pero hoy pronto volveremos con más éxitos que te hacen bailar De la mano de los Fuegos del Sur ¡Un, dos, tres! ¡Corre que te agarra, vamos viejo!